Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que hace buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola crack, sé bienvenido al canal del aficionado mexicano, con el regreso del Chucky Lozano y Jiménez la lista de convocados de México para las eliminatorias, el entrenador Gerardo Martino reveló los nombres que serán parte de la próxima fecha triple ante Canadá, Honduras y El Salvador por la clasificación a la Copa del Mundo, y la prensa panameña de los mequetrefes del deporte, los grandes meques se refirieron a nuestra selección, teniendo palabras para el chicharito y para Funes Mori, sin más comencemos, recuerda suscribirte, aquí no te perderás de nada. Vayamos entonces con la primera lista señora Neva y el Chucky Lozano, vamos a hablar de la lista de México, México, lista muy esperada con varios cambios, muchos cambios, ahora vienen completos, ahora sí, ahora sí pueden ganar, aquí entraba la selección mexicana, señora Neva y el Chucky Lozano, oye, la selección mexicana me llamó la atención, convocó cuatro porteros compadre, no sé, uno va a entrenar, no sé, pero entre los 28, convocó 28 a diferencia de El Salvador y Panamá que llamaron a 27, México llamó 28, el Tata llamó a Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Francisco Guillermo Ochoa, Paco Memo, porque muchos nos han acusado de que por culpa de, de, de Ochoa Panamá empató, dice que fue un error garrafado, oigan a este, no, yo te estoy entendiendo perfectamente, el error que hizo el Paco Memo fue el que, y que tenía que hacer, de la pasada, no, dice que la tenía que hacer en la base, él es el Paco Memo, usando un hueco como en Francia, en el Ajaxio, en el Ajaxio, acá Ajaxio de Colombia, no, a un día te hablo de eso, ok, ¿quién más? Jonathan Orozco y Alfredo, el Tala Talavera Oh, que, 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 que el cuarto portero, ese es para que quede competencia, me imagino, ¿no? Sí Que el cuarto portero vaya a jugar, es una cosa bastante difícil Claro, esos son los cuatro porteros, repito, Jonathan Orozco, Alfredo Talavera, Francisco Ochoa y Rodolfo Cota Mayni González, yo te respondo con mucho cariño, nos encanta, a Twitch le vamos a hacer algo diferente Sí, sí No podemos hacerlo a la misma vez, por cuestión de que la computadora explota por eso que, la próxima meta es, compra una computadora pero usted tiene que, suscribirse, darle like, y osita dentro de sus posibilidades, así la dono Bien En la defensa, compadre, en la defensa, tenemos a Néstor Araujo, ese de hueá en Europa Claro En el Celta, ¿no? No me diga que no está el de tigre, porque me da, Anel, no me diga que no está el de tigre, porque me da Bueno, que te vaya dando Que te vaya dando Ah, de Salcedo De Salcedo me estás hablando Sí Mauricio Daniel Jiménez, dice que no nos saludamos ¿Cómo no te vamos a dar lo que dicen en este momento? Mauricio No me está diciendo que va a estar el de tigre No, 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 no Ese no es lo tuyo, pero no es de muchos amigos y hermanos mexicanos Él no goza de muy buena popularidad entre los fanáticos de México No lo quiere ni el tigre No, 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 ah no ¿Y por qué es de los suyos si no lo quieren? En ningún lado usted si lo quiere No sé, yo sí quiero porque yo me acuerdo su historia Ok, muy bien, entonces sigo Néstor Araujo, Julio Domínguez, Jesús Gallardo, que ha sido bastante regular César Montes, Héctor Moreno Ok Luis Rodríguez Se echa acá, ¿no? Muy bien Osvaldo Rodríguez Jorge Sánchez Y Joan Vásquez Muy bien Eso son No, no está Salcedo No está Carlos Salcedo, compadre Un hombre con experiencia Carlos Salcedo Un hombre hinchador Porque cometió un error tonto No, 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 Forzay Es que el rendimiento tampoco era el más óptimo El de Carlos Salcedo ¿Tú sabes cuántos seguidores vienen en el Instagram? Ese es problema de él, compadre Hermano, hay que darle respeto a veces a nuestros héroes Es un héroe mexicano Un hombre que va al choque Que va fuerte Que tiene experiencia ¿Cómo no puede desechar a la experiencia de Salcedo? No la puedes despreciar Mírame ¿De cuándo es el héroe? ¿Por qué es héroe? Según tú, cuéntame cosas Los de experiencia son héroes Claro, un héroe representante ¿Cuánto me he hecho? Tú estás buscando un problema, hermano Un héroe no es cualquiera Cuando yo llegué al DF Al DF Ajá El avión iba así, ¿no? Arriba, ¿no? Yo no sé por qué el avión estaba tanto tiempo Y yo miré por la ventana, ¿no? Y yo vi la ciudad de México Y yo dije, allá abajo debe estar Belinda, Italia, Esperanza Y estaba Carlos Salcedo No sé, no es el tema El tema es que Yo miraba hasta el horizonte Y había gente Y había tierra Y había edificios México es un país enorme Y de todo ese Salcedo hizo la selección de México Un pelele no puede ser ese hombre Claro que no Juega en Tigre Un pelele Todo esto su tatuaje Un hombre que ve Que le mete energía Le mete potencia Le mete ganas Pero bueno No está pasando por un buen momento De la selección Eso no fue ni un error, hermano Fue rendimiento En toda una copa ¿Podemos seguir con los mediocampitos, hermano? Sí, dale No estoy muy contento Exxon Álvarez El del Ajax ¿Te suena? ¿Qué pasó? No, porque Yo tú, dale, dale Está bien Exxon Álvarez Ajá El del Ajax Ese fue bueno Ese gracias a Dios No estuvo con Panamá Uriel Antuna Ese también sabe Ese juega por allá Él jugaba en la MLS Todavía anda por allá O está en México Estaba en México Estaba como en Chivas, ¿no? Sebastián Córdoba Es el del América Jonathan Dos Santos Del Galaxy Andrés Guardado El experimentado Está buscando como su cuarto Quinto Mundial Guardado Su quinto Mundial Creo que es Ahí está Guardado Héctor Herrera HH Que no estuvo en la En la ventana de septiembre Le dieron su descanso Para que fuera A ser pretemporada Con el Atlético de Madrid ¿A quién? A Héctor Herrera Muy bien Orbelín El Mago Pineda Bien, bien Ese es bueno Claro Aquí viene el tuyo Bien Luis Romo Es el tuyo Personal Luis Romo Ese es el mío Lo que no vi que mencionaste Al del Game No he terminado Pero tampoco está Ay, Dios mío Carlos Rodríguez Es el último que faltaba De la media cancha De los mediocampistas Ahora vamos Aquí llega la gente Porque aquí llega la gente Que quiera Saúl Cedo Saludos a la mochila A ustedes Que me den el premio La bufanda La mochila a ustedes Me den el premio A mí también Así Si usted quiere saber Cómo puede ir a Qatar Y dormir en un lugar gratis Conocer la cultura Yo no lo sé Yo no sé ni cómo se puede Usted venir a Panamá Claro La mochila a ustedes Si sabe cómo es gratis A Qatar Síganle su cara En la mochila a ustedes Y le crean Cuando le va a dar el premio A los mequetreos Ah y por cierto Defendió a A Salcedo A Salcedo Muy bien Ok ok Sigo Vamos con lo delantero Lo delantero está Es su corona El Tecatito El del Porto Ese es bueno Al y bueno Como el que sigue Rogelio Funes Mori A propósito Espera Espera Porque tú te ríes ¿Qué está pasando? Estás fallando Estás fallando Y te pone bravo Cuando hablo de Fajardo Te pone bravo Cuando hablo de Fajardo Hermano Esto es una necedad Esto es un proyecto fallido Hermano ¿Por qué fallido? Es un proyecto fallido Rogelio Funes Mori Es un proyecto fallido No funcionó Esto ya volvió En la Liga de Mx Hermano Si suerte con eso Suerte con eso Cuando tenían que llevar A Rogelio Funes Mori A la selección Ni lo miraron Ni lo miraron Lo han traído Como la gran solución Para el fútbol mexicano Yo no tengo problemas Si el hombre No tengo problemas Pero Cuando vimos Vimos Este muchacho El muchacho No tiene No como podría decirle No tiene ese Una palabra Porque talento Tiene el hombre Talento de sobra Timing No se si el timing No tiene la El momento O sea No sabe jugar Con la camiseta No entiende Para que Se hizo todo un papeleo No lo hace Y claro Es un papeleo Claro Es un papeleo Foto y todo Y sobre todo Entendiendo Que él está ahí Porque están chifiando A un mexicano Muy querido ¿A qué mexicano Muy querido? A mi chicharito Ah el chicharanz Claro Porque cada vez Pero yo no he terminado En la lista hermano Ah ok ok Puede ser que esté Chicharito ahí En los nombres Que me faltan Pero ya te digo No está chicharito Ah tú me ilusionas No está chicharito hermano ¿Qué quieres que te diga? Pero Funes Mori La verdad Yo no sé Que va a ser Funes Mori O sea Me dijeron que Venía el del Wolverhampton El Wolverhampton Ahora es un equipo malo Él goleó Y ganó Golió y ganó ¿Qué es golazo? Fren ¿Qué es golazo? No fue cualquier gol Que empujando A los Funes Mori A los Fajardos Fue un golazo Fren ¿Qué pasó? Ah pero está malo ¿Qué es? Respeta Fajardo No, no Que malagre Espérate Y que yo le tengo Que agradecer a Fajardo Tú me explícame El gol El gol del Kaysera Cuando goleó de Chilena Aquí en el Mosquita Sánchez Ese gole que yo le tengo a Cary Ni siquiera porque voy al Kayser Sino porque fue un bonito gol Suelta Me terminame la lista Raúl Jiménez Hermano Regresó finalmente A la convocatoria Aparece que ahora sí Lo van a dar a volar Yo no sé cuál es el helado ¿Qué pasó con el virus De un mes acá? No lo sabemos Todo cambió Ahora se puede volar Ahora viva los permisos Tranquilamente Claro Que se le prendió Chechenia Blood Sigo Irving Lozano El Chucky Ahora sí También va a volar ¿A dónde? En la Europa League En la segunda división ¿Qué pasó con la segunda división De Europa? Primera división Champions Un equipo bueno Champions Ah Yotan es Enfocado en la liga Entonces Claro No, no No se le da mal Lo bueno del Chucky Que está tocando fútbol Sí Y muy bien Y muy bien Tiene un ritmo de competencia Uff Por encima Por encima Henry Tronquitín Hermano Está convocado Un aplauso para Henry Tronquitín Henry Tronquitín No la vayan Los fanáticos De la América Que no están viendo Por primera vez No la vayan a agarrar Con nosotros Por decirle Henry Tronquitín A Henry Martin Ese nombre Se lo pusieron Ustedes mismos Aquí En este podcast Yo no sabía Que haya México Lo vacilando Y que Henry Tronquitín Henry Tronquitín Está convocado Y el último Nada más te queda Un cubo Para saber si está Chicharito o no Pero ya te dije Que no está hermano Alexi Vega Es el último delantero Con vocales Y vega Acuérdate que fue Uno de los jugadores Que no pudo Ante Panamá Porque se lesionó En el partido anterior Muy bien Hello Alo Bien Ajá Ya está delante De Funemori Dice México Solo tiene cinco jugadores Bueno Raúl Chucky Tecate Tecate Herrera Elso Los demás jugadores Normalitos Mira Mira eso Funemori tiene el pecho frío No siente la verde De México Ya está Jiménez Fue ya Moris Así le dice Javier No vuelve a jugar más Miguel Dice Falta Omar Campos Gerardo Arteaga Ahí está Ese Gerardo Arteaga Es muy querido Arteaga Diego Lainez Diego Lainez Y Lainez Del Betis Del Betis Casualmente se tomó una foto Con JJ Macías Diego Lainez Sí Intercambiaron camisetas Acuérdense En España Ok Muy bien Muñoz Y Marcelo Flores Pero es que siempre van a faltar Que vienen ellos No pueden ir Con los que ya están Alguien de los que están Tienen que salir Y a lo que sacan Entonces viene alguien Pero sacaron a no sé quién Me explico Ana Laura dice Exactamente En Panamá Y me quieren para la selección Jugaría Si no tuviera chance en México Sería más un logro personal Que el amor por otro país Que no es mi sangre Con todo respeto Panamá Bueno Con Chiquita sabemos que tú Quieres a Chicharito Así Chicharito Te cojo Tú quieres a Chicharito En la En la En la selección Que no es Que no es Que no es